Vamos a bailar, vamos a bailar, porque nosotros también bailamos, bueno, postre, postre de mango, que es la fruta que está ahora en, 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 yo no sé qué iba a decir, porque después si digo otra cosa me reta, qué iba a decir del mango, la fruta está en, en, en la temporada, estaba pensando en inglés y no podía ponerme así, porque después dicen, ay, la gringa, bueno, aquí tengo un queso crema, aquí tengo el mango, que hemos sacado, lo tenemos aquí ya, abuela, pero eso está como licuado, qué le hiciste al mango, lo licué, sí, está licuado, oiga, abuela, usted hoy día está bien relajada, como el mango, verdad, a mí me encanta el mango, es mi fruta favorita, le vamos a poner la gelatina que está media hidratada, la vamos a terminar de hidratar, esa gelatina, ¿cómo se llama, abuela? en polvo, sin sabor, sabor en polvo, entonces mezclamos bien esto, lo vamos a mezclar bien, porque esto va a ser parte de nuestro relleno, que este relleno lo hiciste con las galletitas María, María, así es, le vamos a poner leche condensada, esto es de ensueño, rico, ay, qué rico, bueno, yo no sé si será microempresario, no microempresario, es buenazo, si ustedes lo pueden hacer en chiquito y venderlo, me parece una idea maravillosa, aparte, el mango es casi una fruta que a todo el mundo le gusta, sí, y no es cara, bueno, le acabo de echar crema de leche, gracias, productora, usted siempre está encantando, nuestra productora tiene cien ojos, por si acaso, no deja que uno se nos escape, no, pero a ella le gusta la cocina, por eso está preocupada, entonces, aquí ahora, esto, lo vamos a poner un ratito al fuego, ¿como baño María, abuela, o no? No, 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 nada de baño María, oye, esta sí que se inventa, y lo vamos a poner a baño María, sí, está ayudando, abuela, lo vamos a poner a baño María, porque tiene, acuérdense que le pusimos gelatina, entonces queremos que la gelatina se disuelva bien y la crema también se integre a la pulpa de mango y a la crema de leche, muy bien, bueno, mientras esto se demora un poquito y lo pongo, a ver, voy a los pasos para que después no me digan que yo me invento, una vez que termine aquí, lo voy a poner en el molde y lo voy a refrigerar, para después hacer el coolie, que viene a ser la salsa, ¿qué es el coolie? Eso mismo, déjame terminar de hablar, es la salsa que vamos a, con la que la vamos a servir, ¿ok? Ok, está muy bien, muy bien, abuelita, he aprendido algo, mi Yasu, es lo que se aprende contigo,